... Seguimos aquí en La Rural en esta jornada con dirigentes de áreas tan variadas. Esteban Mulrich en realidad es Ciudad y es Ministro de Educación de la Ciudad, pero lo escuché hablar muy atentamente de los temas del campo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ciudad? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuál es tu mirada desde una ciudad, una ciudad tan importante, con una problemática tan diferente a lo que el campo de Bogona? Bueno, tengo dos relaciones directas con el campo. Una familiar, digamos, muchos años. La primera generación de Mulrich armaron una consignataria de hacienda allá en 1850, así que desde esa época. Y bueno, ahora a través de mi familia política estoy directamente involucrado en producción agropecuaria y trabajé mucho tiempo en la agroindustria, en la parte frutícola. Así que, bueno, hoy estoy como coordinador de la mesa del PRO y de la Fundación Pensar en las políticas agropecuarias de la campaña de Mauricio Macri de 2015, así que así llegué a esta mesa. ¿Qué haría el PRO en caso de ser gobierno? Suponte que te toca ser Ministro de Agricultura. Digo, vista la relación que tiene Casamiquela con el campo. Bueno, primero cambiar esa relación, ¿no? Yo creo que partiendo de la base que el campo, como toda industria, necesita certidumbre y una situación macroeconómica clara, lo primero que hacemos es sacarle el pie arriba al campo. Hoy el gobierno, a través de distintas medidas, le ha puesto un pie encima, lo está pisando, no está permitiendo que crezca todo lo que puede crecer. Podríamos muy rápidamente aumentar casi un 50%, pasar a 150 millones de toneladas. Simplemente creemos nosotros, eliminando todas las retenciones, que es lo que haríamos, la de soja la haríamos, son las únicas, la haríamos de forma gradual, 5% por año, bien clarito para que se entienda. Eliminar todos los ROE, los controles de exportaciones que hay, eliminar todos los que son los controles internos, la UCES y el manejo discrecional de dinero del Estado para promover y que termine en corrupción. Así que todo este trabajo tendría que ver con simplificar el esquema impositivo. El campo hoy tiene muchos impuestos, algunos duplicados, hay mucha superposición impositiva, simplificaríamos el esquema impositivo. Y por último, política de promoción. La Argentina tiene mucho que darle al mundo, más allá de un papa, que está justo acá enfrente nuestro, la muestra esta. Tenemos mucho que darle al mundo en términos de alimentos y productos elaborados y creo que debemos ayudar a que el campo lo haga. Y la última tiene que ver con lo que haces ahora más directamente. ¿Qué cambia un país grande tener chicos cada vez mejores formados? Hoy la riqueza de un país en cualquier lugar del mundo es la gente, es la capacidad de su gente de transformar la realidad. Y eso se logra con la educación. En la Argentina hoy la mitad de los jóvenes no termina el secundario, la mitad de los que termina el secundario no comprende textos, así que tenemos un largo camino por recorrer. Y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos implementado una política de revolución educativa. Hablamos de revolución educativa que tiene que ver con, desde el jardín de infantes comenzaron un cambio, hoy estamos garantizando dos años de preescolar, para hacerlo a la vieja usanza, hoy es educación inicial, pero el preescolar a todos los chicos de la ciudad, creemos que eso tiene que pasar a nivel del país. Gracias. A vos. Esteban Bullrich, el Ministro de Educación de la Ciudad, aquí en Hombre de Campos.